Vamos a estrenar una sección en la cual vamos a estar entrevistando a la gente que ha pasado por First Dage, ¿vale? Eh, como venga José me muero, como venga José, tío. Es que José... ¡Ay, mi padre! ¡No sé! ¡Diaaaaaaas! ¡Qué pechonalidad! ¡Qué pezones! José es mi padre, tío. Sería la polla. Vamos a ver quién podría venir. Vamos a verlo. Mira, podría venir el señor danés. Inglés, buenísimo. ¡Me encanta bailar! ¡Me encanta bailar! Amparo, Petsiri, buenísimo. El tío este que era fitness también, que le dice me encantan tus tetas. A ver, es que ¿sabes qué pasa? Yo pedí que estuviera... No se lo va a decir. Rubén, no se lo digas. Yo dije que tuviera las tetas. ¡No! Y yo puedo ser descarado, pero es como que las tienes, ¿sabes? ¡No! ¡Rubén, hermano! ¡Rubén, tío! ¡No, Rubén, no! ¡No, Rubén, no! ¡No, se lo dije! ¡No, tío! ¡Es que no te puedo defender, Rubén! El de las drogas, el virgen, el empotrador, es que ese... Las del trío, o sea, sería increíble. ¡Que se venga Juanito! ¡Ay, mi madre Juanito! Es que, de verdad, la cisfóbica. Hacemos un debate aquí con la señora esta, elfo. Mariano, es que hay tantos, tantos personajes, tío. A Willy, a Willy, el pezoncitos. El de Marte, que no es el de Marte. Las lesbianas, Salvador. Yo, o sea, ya vino Emant. Lo que pasa es que no me quede guardado el vídeo. Hoy vamos a estar tratando un poquito el salseito, ¿vale? Un poco de salseito porque vamos a pasar por aquí una chica que ya fue a First Dates, ¿vale? Y, pues bueno, tuvo una cita con el gran Nardo, no sé si os acordáis. Yo me llamo Dardo, para los amigos de familia, íntimamente. Y hoy voy a aprovechar que tengo ese poder de llegar a la gente que ha ido a First Dates para luego, pues, tener una conversación con ellos, ¿no? Y le vamos a preguntar, pues, cositas de la cita en sí y de cómo lo pasó, de si volvieron a quedar, de cómo fue, etcétera, etcétera, ¿vale? En algunas ocasiones será para bien, en algunas ocasiones será para mal, pero ante todo pido respeto, ¿vale? Pase quien pase por aquí ha aceptado hablar conmigo, así que, por favor, vamos a guardar el respeto aquí en el chat. Vamos a intentar que la persona se sienta cómoda y echarnos unas risas y, pues, darle un poco al marujeo, ¿no? Que es lo que a todos nos gusta y nos hace gracia. A ver... ¿Qué tal? ¿Se te escucha bien? ¿Sí? A ver si me confirman si se escucha bien. Yo creo que sí. ¿Cómo estás? Muy bien, qué elegante. Me he puesto un poco, sí, elegante para... Porque soy como Joelus Sobera, ¿sabes? Soy como... Ah, bueno. Yo voy super spot, qué mal. Nada, nada, tú estás en casa tranquilita y yo agradezco un montón que hayas accedido a venir a hablar con nosotros, joder. A ti. Muchas, muchas gracias. Antes de todo, de empezar a preguntarte cosas súper salseantes, quiero preguntarte que te pareció el vídeo. Si, si, si... Es muy gracioso, ¿eh? ¿Sí? Me hizo mucha gracia. Sí, sí, sí. La verdad es que le cae más caña al pobre dardo, nardo, que a ti, ¿vale? En esta ocasión has tenido suerte. Pero es que ese hombre... Bueno, digamos, dejémoslo en que era un poco peculiar, ¿no? Sí. Y en Twitter también, todo el mundo dándole caña a este chico. Joder, es que... Hay muchas cosas que comentar. Yo tengo muchas ganas de que me cuentes, tengo muchas ganas de que me cuentes. Tengo muchas, muchas ganas de que me cuentes. Lo primero de todo, vamos a ir sin vaselina, ¿vale? Eh... Primero de todo, ¿os disteis los dos en la segunda cita? O sea, los dos... ¿Cómo, cómo? Los dos... Ah... ¿Dijisteis que sí? Sí. ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasó luego? Que... A ver... Yo lo siento por Nardo, pero... Nardo vendió la moto, él no quería una segunda cita. ¡Él no quería segunda cita! O sea, sí quería, pero que pasó de todo. Se fue a Mallorca y pasó. O sea, ¿os disteis los números? Sí. ¿Y tú le dijiste volver a quedar? ¿Y no dijo nada él? No, no surgió por ninguno de los dos, pero... Él está algo muy interesado y pasó, ¿eh? Pero joder... ¿Esa misma tarde teníais el tren o qué? Él tenía el avión y yo el tren, pero bueno, yo me fui a tomar un café y él se fue en búsqueda de cómics. Ah... Joder... Eh... Un gran conquistador y gala en, ¿eh? Pero, pero Nardo, qué feo. Después de todo el papo... Estoy llorando. Desde ese día, cada noche lloro. ¡Meludo papelón que se marcó entonces, ¿no? Eh... ¿Tú le diste la segunda cita en plan, a ti te gustó él? O sea, te... O fue un poco ahí como en plan... Un poco forzado. Sí. A ver, a mí no me gustó el... Pero, no sé... Fue un poco forzado. Pero bueno, el tío es majo. No, tiene pinta de ser una persona maravillosa. Eh... Es majo. Te echas la risa. Y con el cual, sí, no tienes que aburrirte seguro, ¿vale? No tienes que aburrirte seguro, ¿vale? Te quiero hacer una pregunta. Eh... Momento estelar. Momento en el cual yo... En la misma reacción se me ve, porque yo soy muy natural. Yo digo, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Momento en el que se pone a cantar ópera. Natalia. Y es que estoy aquí contigo Y viendo cómo irá todo ¿Qué acaba de pasar? Mira, yo no sé... Yo en ese momento pensé, ¿por qué me he presentado a este programa? Es que... Eh... Se tiene que sentir como un poco de vergüencita ajena, ¿no? Como... Yo no sabía qué pensar, la verdad. Solo pensaba en eso. El por qué lo hice. Y luego miraba todo y pensaba ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho en otra vida? Es que... En esa situación No sabes muy bien qué hacer, ¿no? Te quedas sonriendo o... Es como algo que no te esperas en esta vida. Pero... ¿Te gustó? ¿Te pareció...? ¿O qué? Fue bastante, bastante... Hay un momento también de la cita En la cual él te dice Se pone la cosa un poco caliente, ¿no? Porque creo que es con los papeles, ¿no? O algo así Ahí sí O con el rasca este que te dan Y él se pone un poco fogoso Se cortó algo más Porque en el programa cortan la cita Se cortó algo más que tengamos que saber O algo así que te suene A ver, estaba muy cortado Con lo de las preguntas A mí me sorprendió cuando dijo lo del Lamborghini Porque él ahí va de cortado Y yo me quedé flipando Estaba viendo la tele en plan Hola Dos personas Yo en el sexo No es por presumir ni nada, ¿eh? La verdad Pero yo me considero un Lamborghini Un Lamborghini aventador Yo, la verdad que en ese momento En el backstage Bueno, para los que no lo sepan El backstage es después de la cita Te hacen la entrevista después de la cita Yo no sé qué se debió de tomar Pero estaba top el tío O sea Sí Sí Yo en la cama soy como un Lamborghini Y yo, bueno, 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 vale Perdona, perdona Aparte que fue O sea, fue como un Lamborghini Salimos del restaurante Y fue corriendo, ¿eh? Pero, ¿a dónde fue corriendo? El backstage ese Ajá O sea, ni os saludasteis Ni nada, ¿no? Sí No, porque había como una sala Entonces tú esperabas Entonces fue rápido para hacer el backstage El primero Joder, qué lástima, de verdad Un Lamborghini, tienes razón Bueno, en los otros aspectos no lo sabemos No lo sabemos en los otros aspectos Me acuerdo que me dijiste Que Bueno, porque hemos hablado por privado, ¿no? Ella contactó conmigo Y me dijiste que su Instagram era muy peculiar También Ahí sí Que Yo no he visto nada Ya te dije que no quería que me spoileases Cuéntame, por favor ¿Qué? Mira Es lo anti-influencer O sea, lo anti-influencer ¿Por qué? El feed O sea Madre mía, es que no sé cómo Es que es como surrealista Es Bueno, es Nardo Es Nardo total Es único En su especie Antes, por ejemplo Cuando Antes de salir a First Dates Por ejemplo Solo tenía un like Y era suyo O las fotos eran En plan Espera Había fotos, por ejemplo De su pierna En el aire Y con cosas en el suelo Vale No sé Cosas muy raras Cosas No sé Para el facto milenio Un poco raro es, la verdad ¿Y ahora qué? ¿Cómo? Y ahora qué Bueno, va poniendo cosas En plan Que va a ir a A Tucámez No, a Tucámez suena No, a Got Talent ¿Va a ir a Got Talent? No me lo puedo perder esto, ¿eh? Sí Lo ha anunciado Sí, sí, sí Hostias Natalia ¿Qué tal la experiencia en general? ¿Qué te gustó? Guay Muy guay, ¿eh? Muy guay Yo lo recomiendo En plan La comida muy buena Y todo Yo volvería por la comida Y te pagan, ¿verdad? O sea Tú Pagan más Ahora menos ¿Cuánto? Pero ¿Cómo? ¿Cuántos llevasteis? Es que no me acuerdo Creo que eran 60 No sé Pero estaba bien Qué guay ¿Estabas nerviosa o no? Yo Al principio En el tren Estaba nerviosa Pero luego Pues Es que cuando lo vi Se me fueron los nervios Dije Guay ¿Para qué? Pobre Nardo Por favor Y en la mesa Qué cabrones Me lo pusieron en la mesa No en la barra Ya, es verdad Es verdad Qué cabrón Me acuerdo que Dijo que era culturista Que se dedicaba al culturismo Y me quedé como en plan ¿Culturista dónde, señor? ¿Qué le pasa? No sé si Parece salido de Marvel Sí, sí, sí Me dije Sí, sí, sí Eres como un coloso de rodas Me gusta mucho el tema Pero el culturismo es lo que practica Sí ¿Cómo que el culturismo? O sea ¿Qué culturismo practica este hombre? A lo mejor el personal Sí, se notaba más No sé No sé Bueno, yo no sé mucho de culturismo Tú sabrás más que yo Pero a mí no me lo pareció Yo no lo vi para nada Ah Es verdad Culturismo Vale, vas a flipar Estuve un día indagando por las redes Porque él dijo que fue a Sálvame Y antes Sí, sí Antes había una mujer Una coach de culturismo Y fue a conquistarla ¿Qué? Y empezaba a hacer los brazos así Algo muy raro Tengo que ver eso Natalia Sí, a lo buscó Hostia Qué personaje, ¿no? Es una persona muy peculiar La verdad Sí, es peculiar Si está viendo esto Yo le invito aquí a que hable conmigo Si quiere pasarse otro día Y nos lo pasamos de puta madre Hay una cosa muy curiosa Que yo no sé si lo notaste Que yo lo repito en el vídeo muchas veces Y es que Se parece un poco como a Mister Increíble No sé, ¿has visto la película? A mí me recordaba mucho a Johnny Bravo A Johnny Bravo también así Pero en moreno Sí, sí, totalmente Increíble también Hay culturismo Sí, tiene como Es una cara muy de Pixar, ¿no? Era muy peculiar Porque se parece al Padre de los Increíbles Se parece al Padre de los Increíbles, ¿eh? Nardo es que parece salido de Pixar, ¿eh? O de Pixar Es que Nardo tiene una cara O no sé si es que lo han maquillado así O lo que sea Pero Nardo Qué grande Nardo, tío Es muy peculiar este chico Bueno, pues una pena Que no hayáis vuelto a quedar A ver, yo Dentro de lo que cabe de lo raro Al final se tiene que conocer a la persona Y quizá pues Pues hubiese dado No sé Qué tendrá en la cabeza Nardo La verdad, pero bueno Yo creo que si lo invitas Él accede Sí, yo creo que también Porque tiene como Estas ganas un poquito de No llamar la atención De protagonismo tampoco Bueno, de De que la gente le conozca y tal Y bueno, pues aquí somos unos cuantos Y yo creo que Que podría acceder, la verdad Seguro Natalia, te verás ese vídeo Si lo hacemos o no Claro, yo Yo no me lo pierdo Tú ya Fan número uno de Nardo De los dos De tú y de Nardo Ale, 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 ale Es como cuando Tienes dos cantantes favoritas Es en una colaboración Una canción Lo mismo Será, vamos Algo estelar Algo estelar Oye, Natalia Pues muchas, muchas gracias De verdad Por acceder a ver conmigo Y de verdad Me ha sido muy, pero que muy bien Ay, mucho También Nardo Se pierde un mujerón Y Y que le den Y ya está Que se vaya a Mallorca A comprar cómics O donde quiera Un besazo Y nada Si quieres decir algo Adelante Ay, no sé No sé qué decir Me has dejado ahora Tu Instagram Que te agreguen Los tíos guapos Que estén aquí Viendo esto Que te agreguen Deja tu Instagram Es Nizkovich Con Z Nizkovich Vale Te lo preguntaré Y lo escribiramos por aquí abajo ¿Vale? Para el vídeo Un besazo guapa Muchas, muchas gracias Adiós Este es el objetivo De esta sección Traer Hacer un poquito así La charlita Un coloquio Bien gracioso Yo soy un tío de puta madre Y bueno Así también animar un poco A los que Van a First Dates Puedan venir Y así todos Nos enteramos un poquito De las cositas que pasan Del marujeo Etcétera, etcétera Dale like Y suscríbete Si te ha gustado Y si sales En alguna de las citas Anteriores que he comentado Tienes todo el derecho Del mundo A hablarme por Instagram Y a venirte a esta sección Muchas, muchas gracias Si te ha gustado esta cita Si te has reído Vete a otra cita Que tienes aquí En la lista de reproducción Y por supuesto Suscríbete Muchas, muchas gracias